Bienvenidos a la asignatura psicometría aplicada. Es un curso obligatorio que se ubica en el sexto periodo de la carrera de psicología. Tiene como prerequisito la asignatura construcción de instrumentos psicológicos y es prerequisito de la asignatura evaluación diagnóstico e informe psicológico. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en permitir al estudiante identificar y seleccionar instrumentos de evaluación psicológica en función a la unidad de análisis, analizar la información a partir del diseño metodológico pertinente, respetando los principios y normas de la ética profesional del psicólogo. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes. Aspectos teórico prácticos con respecto a los test psicométricos de eficiencia, personalidad y neuropsicológicos. Ficha técnica, aplicación, calificación, interpretación e integración de los resultados a través de los informes psicológicos de cada test utilizado en las áreas clínica, educativo, social y organizacional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar los test psicométricos para efectuar un buen diagnóstico, mostrando interés por la objetividad y los principios éticos en su desempeño profesional. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Psicometría Aplicada y a nuestra Universidad Continental.